Cuando subimos el episodio, no te voy a engañar, yo tenía cierto miedo a que a nosotros se nos tachara porque fíjate tú lo que estamos subiendo… Pan con mermelada. Mira al otro lado. Croissant con fucking café. Mira al otro lado. Panza. Pan. Panza. Estuvimos con este sistema de cinco pasos de cómeme el nabo. Que estoy báy, tío. Tienes que tratarlo, tienes que hacer un six pack, tío. Es usted todo un puto diago lo mismo, dios mío de mi vida. Panza, panza, panza. Croissant, croissant, croissant. Entonces, una vez dicho estos hábitos, estos cinco hábitos, vamos a pasar al siguiente tema, que son noticias que hemos visto, hemos investigado en nuestro último telediario y hemos sacado cosas que nos han alertado bastante. Juan, por favor, coméntalas. A ver, a ver, a ver, este tío se ha pasado, alertado. Atento, alerta. Coméntame situaciones. Y digo, joder, pues ayer en la cuenta de Wall Street Wolverine publicaron la media de salario… Eso es nuestro telediario, ¿eh? Sí, tío. Es buen telediario, ¿eh? Hostia, somos literalmente Generación Z, de verdad. En plan, nuestro telediario es… ¿Has traído la cuenta de no sé qué? No, no, y subió la media de salarios en España. Y no es que vayamos a decir que si también está mal, no tenemos ni puta idea. Pero sí que queríamos comentarlo. Mira, vamos a comentar. A ver. Tú, Sergio, ¿cuál dirías que es la provincia con mayor salario? Madrid. Está por encima la media. La media en España son 2.106 brutos, ¿vale? Vale. Brutos. Son 1.700 netos, creo. 1.600 netos. O algo así, no sé. Entonces, no, Madrid no es. Están justo… Las tres más altas están juntas. Ah, vale. Debe ser rollo Galicia, por ahí, ¿no? Galicia debe ser de las más altas. País Vasco. Vizcaya, Puzcoa y Alava. Alava, la que más, con 2.559. Y Zaragoza, sorprendentemente, 4 euros por encima de la media. Ah, mira. Ahí estamos. Entonces, ¿qué queríamos hablar de esto? No que si es mucho es poco, ya eso cada uno, eso depende de ti. Sino lo que es el termómetro financiero. Sí. Que es un concepto, que es como decir también la barrera mental que tienes de lo que puedes ganar o no puedes ganar. No te estoy diciendo que el termómetro financiero vaya a decir lo que tú vas a ganar, pero sí te va a quitar muchas creencias de lo que piensas que se puede llegar a ganar. Me acuerdo cuando fuimos a Andorra, esto lo hemos contado alguna vez, ¿yo cuánto estaría ganando ahí 400 o 350 euros al mes? Sí, sí, algo así. Quitándolo de autónomos ya. Pero esto fue el año pasado, creo. No, no. Estoy viajando ahora. No, no, qué va, qué va. Principio del año pasado, anterior, 21. Sí, sí, en el 21 sería. Y vas ahí y claro, yo con mis 350 euros per month empiezas a escuchar que uno que está a 180.000 al mes, que el otro está a 60.000 al mes. Es que el más, por decirlo tonto, el más tonto estaba a 20.000 al mes. Sí, ahí si no ganas 30 o 40, estás fuera. Sí, pobre. Entonces, te rompe una barra mental que cuando sale, a los primeros días te quedas sorprendido. Pero los últimos días estás normalizado, 100.000 al mes. Yo estaba con mis 300 al mes, pero yo he escuchado a 100.000 al mes, 100.000 al mes. Cuando luego llegas a unas chifras parecidas, no he llegado ni a 20.000 ni a 100.000, para ponerlo bien claro. Avisamos. Avisamos. Pero no te sorprendes porque sabías que era capaz. El termómetro financiero sucede, por ejemplo, cuando me dicen, Sergio, pero es que yo puedo mantener a mis amigos de toda la vida y a mí no me afecta porque yo tengo mis objetivos. Digo, mentira. Porque tus amigos tienen un termómetro de que… Se preguntan a tus amigos cómo se sentirían si ganaran 3.000 al mes al resto de su vida. Y a ver qué cara ponen. Van a flipar. O sea, en ese entorno, ¿cómo pretendes llegar a ganar 20.000? 20.000, ¿eh? Y cuando ganes 20.000, ¿cómo te vas a proponer ganar un millón? Como no seas futbolista, es que no… O sea, eso es la importancia del termómetro, del entorno que tú tienes. Si tú tienes una persona al lado, pero te lo dice totalmente con convicción, te dice, oye, se puede ganar 50.000 euros al mes, y te ríes no sé cuántas, pero te lo dice en serio y te lo dice durante dos semanas, o sea, te lo empiezas a creer. Y ya no piensas en vender algo por 300, vendes algo por vender algo en 1.000 euros. Y en vez de vender uno, vendes 10. Y hace una semana 10.000 no te parece tan locura porque ya te has adaptado al termómetro. Entonces, a lo que voy, muchas veces no ganamos más porque no nos lo creemos. Eso es. No tenemos la creencia aún. Hay unas creencias que se llaman creencias limitantes, que se dicen mucho en este mundo de desarrollo personal y del emprendimiento, y básicamente son creencias que tenemos en nuestra cabeza que literalmente nos limitan. Es como si tu pulmón quisiera respirar más y no puede porque tiene una tabla de madera, básicamente. Entonces, tenemos que ser conscientes de que están ahí para romperlas. ¿Y cómo se rompen? Se rompen en el momento en el que te lo crees, lo profundizas realmente, y cuando haces algo que no estabas acostumbrado a hacer antes y te produce salir de tu zona de confort. Por ejemplo, para mí fue, en el año pasado, por ejemplo, empezar a vender productos propios. Era algo que yo no estaba haciendo anteriormente y que me hizo salir de mi zona de confort, hacer un input distinto, que me dio un output distinto, me hizo ganar más dinero. Vale. Ayer roto una barrera mental. He visto que soy capaz de en un día hacer 10.000 euros en ventas. Lo hice un día. Eso me rompió la barrera y decir, hostia, esto se puede hacer. De hecho, estábamos en persona. Fue en persona. Ahí fue cuando rompí una barrera y la próxima vez que he vuelto a ganar 10.000 euros en un día, no me ha llamado tanto la atención porque ya lo había hecho antes. Ahí está la barrera. La barrera se rompe cuando sucede. Es decir, cuando tú vas haciendo algo, cada vez vas creyéndotelo más. Vas tomando decisiones en esa dirección. Lo acabas cumpliendo y en el momento que lo ves reflejado dices, hostia, vale, ya está, ya he roto esa barrera. El siguiente. Entonces nosotros, por ejemplo, Juan y yo tendremos una barrera ahora mismo para decir, somos capaces de con el podcast hacer 200.000 euros al mes. Para nosotros es una barrera mental, pero va a haber un punto de aquí a un tiempo en el que esté normalizado. Sí. Porque nos veamos capaces de poder hacerlo porque ya habrá ido un mes que lo hayamos hecho. Eso es la barrera mental y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, este salario medio, está bien tenerlo en cuenta. Obviamente, aquí era lo lógico. Yo soy el primero que digo que con 4.500 euros al mes tienes el 85% de las cosas que necesitas en tu vida para ser feliz cubiertas. Y vas a poder irte de vacaciones una vez al año y vas a poder estar bien. O sea, vas a tener una buena vida. Pero si tu objetivo, estás aquí porque quieres prosperar y quieres al menos intentarlo, la mejor vida que puedas tener, pues te digo que tienes que empezar a pensar en otras cifras. Tienes que empezar a pensar en más grande, en no tener 1.000 visitas en un vídeo, en tener 20.000, en tener 100.000, en tener un millón de visitas por vídeo. O sea, es todo. Que no te limite, lo que hemos dicho aquí, que no te limite que 2.500 euros. Hostia, pues estoy en 2.700, si es encima de la media, pero que mentalmente no sea una barrera para ti. Yo esto me acuerdo mucho en las carreras, seguro que lo ha visto todas las personas, cuando están aburridos se ponen en el ordenador. Salario medio, ingeniero. O salario medio, médico. Y ya pum, ya tienes en la cabeza la media de lo que vas a ganar. Eso es. Y yo me acuerdo que los últimos días que estuve en la carrera, yo ya estaba con estas mierdas del emprendimiento y estaba desensibilizado, habíamos ido a Andorra, sabía, yo te veía a ti, sabía la pasta que se podía llegar a ganar en la vida. Y me acuerdo que, te preguntan alguna vez, digo, ¿tú cuánto quieres ganar cuando salgas de la carrera? A ver, al principio sé que va a ser poco, sé que es 1.200, 1.500, que no está mal, es realista, sabes que al principio no vales tanto en el mercado. Y como sueño, 3.000, 4.000. Y claro, yo te lo digo, verdad, no lo hago desde la arrogancia, pero yo decía, qué cojones, digo, yo ni de coña quiero ganar 3.000, 4.000 al mes, quiero ganar mucho más. Pero también es una cosa que cuesta decirlo, que piensan que eres un flipado, si dices que quieres ganar 100.000 al mes o… Hay muchas veces que el problema está en que la gente no se lo pide. Eso es que Fernando lo dice siempre, dice, yo me pido todo en la vida. Mira, me pido todo, me pido la abundancia económica, me pido la abundancia de salud, y dice, pero porque pedir es gratis, porque tú te lo puedes pedir. Obviamente, lo que hablamos, siempre hay una factura al lado que tienes que pagar ese precio de lo que cuesta ganar ese dinero. Pero, quitando eso, cualquier trabajo que tú decías estar, si piensas fuera de la caja y haces algo distinto a lo que hace la mayoría, vas a poder ganar más dinero. Si haces lo que hace cualquier arquitecto, obviamente ganes lo que gane cualquier arquitecto. Pero si lo montas de una forma distinta, si aprendes habilidades transversales que se van acumulando y se multiplican entre ellas, como por ejemplo, eres buen arquitecto, pero sabes de empresa, sabes de marketing y sabes de ventas, lo más probable es que puedas hacer un bicho en el que no ganes 40.000 euros que se sale al medio de un arquitecto, sino que puedas ganar 300.000 al año. Yo tengo un amigo que es fisio, que un fisio normal puede ganar desde 2.000 hasta 4.000 y él está ganando 12.000 euros trabajando 3 horas al día, o sea, 3 horas a la semana, 4 horas a la semana. ¿Por qué? Porque él es una persona que ha desarrollado durante muchos años habilidades transversales que le ayudan, como por ejemplo, el marketing, el negocio, gestión de equipos, liderazgo. Entonces es capaz de montar una clínica de fisios que trabajan por él. Hace algo distinto a lo que está en ese sector. No quiero decir que para ganar más del salario medio español hace falta ser youtuber. ¿Qué va? Simplemente hace falta ver la imagen real, ver qué canales tienes de distribución, ver lo que puedes aprovecharte y ser inteligente y ver cómo puedes vender más. Pero entender la base empieza en creerte que puedes ganar más. Y si no superas ese primer tramo, es imposible que luego acabes ganando más. Bueno, nosotros hablamos siempre de YouTube y creación de contenido porque es donde hemos recibido los resultados. Porque es nuestra profesión, ya está. Claro, claro, pero es mejor que hablemos desde la experiencia, pero si hablamos de gente que conocemos, tú lo has dicho. Claro. Nuestro amigo oficio, gente que son consultores que están levantándose 10, 15 al mes ellos solos. No te estoy diciendo que son millonarios, pero ya estamos rompiendo la barrera que hemos comentado del salario medio. O yo tengo ahora mismo unas plantillas, el dueño de las plantillas está ganando un pastizal. Esto sí. Y tiene un bicho montado y vende plantillas, tío. O sea, es un podólogo. Podólogo, sí. ¿Cuánto gana un podólogo? Pues me meto en la carrera de podología y lo que pienso es voy a morirme de hambre o voy a ganar un salario de funcionario. Pues ahí lo tienes, millonario. O sea, a lo que voy es, en todo hay oportunidad si eres el mejor. Y no sé dónde lo escuché, pero decía que el número uno de cada sector es millonario. Y es verdad, o sea, el número uno al número cien de cada sector, cualquier cosa que te apasione va a tener mucho dinero. Porque eso debe ser lo lógico. Porque siempre suele haber personas, ser personas, o sea, siempre como que la ley del 80-20 se cumple y el 80% de los recursos suelen estar en el 20% del talento. Entonces, ahí suele darse. Si estás dentro de ese 20% o consigues estar muy cerca, es cuando vas a conseguir más parte del pastel, básicamente. Espera, espera, espera un momento. Sergio, más del 70% no están suscritos. ¿Qué cojones? Esto es de verdad. Esto ni lo he modificado ni nada por el estilo. ¿Qué está pasando? O sea, el 73%, por favor. Si realmente te gustan las conversaciones, si te gustan los episodios de Tengo un plan, si te caemos algo bien, te pediremos, por favor, que te suscribas al canal. Vamos a intentar bajar eso. Nuestro objetivo es bajarlo al 60, incluso al 50%, a ver si es posible. Así que, por favor, no cuesta nada, dale al botón de suscribirse y disfruta del resto de la entrevista. Sí, y bueno, lo que comentaba también Isra, que cuando te gana algo, que te lo creas y utilizarlo de inspiración. Cuando le dijeron a él que un copy de Estados Unidos estaba ganando un millón al año, la mayoría de la gente está diciendo que no tiene ni puta idea, que ese tío estaba mintiendo, como si ahora dices que Isra está ganando dos millones al año. Si es que la reacción primera es… Sí, no se lo creen. No se lo creen. Eso es mentira. Ya te has limitado. Ya te has limitado porque ya no eres capaz de saber lo que puede hacer tu marca personal, sacar un libro, tener un infoproducto. Te estás limitando tú. Juan, no te lo he contado, pero bueno, sí, te lo he contado ayer, pero se va a contar la gente. Estoy probando a me borrar las redes. Sí, tío, muy bien. A ver, ya te contaré qué tal. Muy bien. Yo hace tiempo… Lo he probado varias veces, pero es que hay una parte de nosotros que tiene que estar en las redes. Hombre, claro, y lo que he hecho ha sido contratar a un chico que está con el que me las gestiona. Ya, pero tú tienes que ver también lo que hay. Sí, eso es verdad. Bueno, yo estoy en YouTube. O sea, yo lo que me he dado cuenta es… Si me quieres ver, estoy en YouTube. No, no, yo estoy en YouTube viendo lo que hay, ¿sabes? En plan, viendo lo que pasa. Sí, o sea, me he dado cuenta, tío, que si a lo mejor en el último mes he invertido 50 horas en Instagram, productivas de cosas que pasan son 4. Sí, te va. No. Entonces, a mí tengo una forma externa en que prefiero quitarme literalmente el cebo a saber gestionarlo. Entonces, sé que si puedo sacar un 10 en la asignatura de Instagram y saco un 6, un 7 por no estar a la última tendencia, no va a pasar tanto como si no estoy puesto en YouTube. Y si en YouTube estoy sacando un 10, que es mi prioridad, que es lo que estoy mirando todos los días, sé que me va a desbloquear muchas más puertas en mi vida a estar en Instagram de la mono, básicamente. Sí, no, no. Yo, de hecho, es algo que me planteo algún día también. Crear una estructura de contenido, mandárselo a un chico y que lo suba. Eso es. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a seguir estando en comunicación en redes, voy a seguir estando haciendo cosas, pero va a ser vídeos que le voy a pasar al chico y voy a decir, oye, súbeme esta historia de preguntas y respuestas. Pásame cinco preguntas. La respondo yo en vídeo, se las mando, la sube. Mándame, sube este vídeo mío entrenando. Sube esta historia de que acabo de abrir plazas para no sé qué. Es increíble que yo creo que la crisis que vamos a tener, la generación nuestra es de atención, pero a cien por cien. Sí, tío. Si me ponen ahora delante todos los problemas que puedo llegar a tener yo mismo, yo como persona te diría que el mallito es la atención. Es que tu cerebro se aburre un segundo y se pone a desbloquear el móvil. No sabes hacer otra cosa. De hecho, tú lo habrás experimentado, que yo me las he borrado una vez, desbloqueas el móvil y te das cuenta que no sabes para qué, porque no tienes Instagram. De hecho, esa métrica yo casi diría que más perjudicial que el tiempo de uso de un móvil es las veces que desbloqueas. Yo creo que ahí sí que se ve la adicción. Y ahí veo a veces cuando me meto, tío, me da un mal rollo las veces que me meto el móvil, veo que son más de 150 al día o 200 y digo, madre mía, me estoy metiendo 200 veces al día a desbloquear el móvil. Qué salvajada. O sea, cuántas cosas serán útiles y cuántas simplemente será la adicción que lleva el móvil. Pero y no piensas que es porque el cerebro quiere estar todo el rato entretenido. Lo hemos acostumbrado a tener un nivel de entretenimiento muy alto. Yo creo que, por ejemplo, tío, cuando nos llega una notificación de que hemos hecho una venta, cuando nos han mandado un mensaje para una oportunidad de una entrevista, cuando nos llega una colaboración para cerrar, nos mandamos tú y yo un mensaje para algo del proyecto o nos... o... como pueden surgir oportunidades, tu cabeza quiere sentir esa dopamina. Sí. Y cuando tú desbloqueas el móvil y tienes una notificación de esas y dices, hostia, a ver qué es. Y como es tan positiva y se agrega tanta dopamina en tu cabeza, quiere vivir esa experiencia como quien fuma un cigarrillo. Ese es el problema. Por eso creo que hay doscientos desbloqueos. Entonces, no sé, pienso que es algo que obviamente nos va a tocar lidiar. Pienso que la forma en la que lo usamos nosotros es mejor que el 80% de la gente porque yo me meto a lo que más subconsumo y es Spotify, que escucho podcast, es YouTube, que aprendo un montón de cosas y investigo. Y es WhatsApp, que es donde gestiono al equipo. Es decir, si consumo el móvil seis horas al día, cuatro, tres horas, tres horas y media, cuatro horas y media son productivas. Luego también estoy como cincuenta minutos en el blog de notas. O ahora, por ejemplo, durante toda la entrevista tengo el móvil desbloqueado y estoy en WhatsApp viendo los temas que vamos a hablar. Entonces, en ese aspecto, bien, el problema viene cuando ves el tiempo de consumo y ves una hora y media en Instagram, una hora en Class Royale, dos horas en YouTube viendo directos, una hora en Twitch. Y dices, madre mía, no he hecho nada en mi vida. Eso he estado dándole mi tiempo a otra persona. Como si vivir fuera regalado. Es decir, como si no fuera poco probable que hayas nacido tú entre los millones de espermatozoides que hay en el sémen. Es decir, o sea, tío, que estés vivo ahí respirando ya es una oportunidad suficiente como para intentar ser tu mejor versión para el mundo. O sea, ya debería ser el argumento que tú dices, no, no, es que, joder, que estoy vivo. O sea, en plan, que es que tengo que aprovechar esta oportunidad. No puedo perder esta oportunidad. Y la gente parece que lo da por sentado. Y ese es un poco, yo creo, el problema. Entonces, bueno, ya te contaré qué tal. Sí, yo no descarto que lo pruebe pronto. Sobre todo también porque tengo que mantener el foco en otras plataformas y en Instagram seguro que no. Y ya empezamos a crecer. Empieza a crecer el tamaño de las responsabilidades y de las cosas que tenemos que hacer. Y es un nivel de trabajo que si encima en tus descansos quieres buscar más estímulos en Instagram y en otros lados y tal, tu cabeza no descansa en ningún momento. Entonces, lo que mola de esto es que cuando haces el trabajo no tienes nada para distraerte. Entonces, es como, vale, pues voy a bloquear el móvil. Voy a estar mirando la pared. Y eso me ayuda a poder mantener un ritmo de trabajo alto. Y sobre todo yo creo que donde influye mucho que lo he estado experimentando estos días es en las ideas y en el foco. Sí. Aunque no lo parezca el 5 minutos en Instagram, no son 5 minutos normales. Son 5 minutos en los que has podido ver 15 vidas. 15 vidas de 15 personas más 3. Claro, eso te voy a decir. Luego nosotros te metes en lo de los comentarios. Yo ni los leo los comentarios porque si no entre los que te insultan entre una cosa y otra o los comentarios del DM, la persona que te habla, fácilmente 5 minutos son 20 interacciones que te han quitado tu foco de las ideas que justo en ese momento ibas a tener, pum, a tomar por el culo. Sí, literalmente. Entonces, la atención la lo dijo More en este podcast. Los recomiendo. 10 claves del éxito para la vida real de More. Muy buen episodio. Hablaba de esto, de que la atención es uno de los mayores poderes que tenemos, el ser humano. Y cuanto más la protejamos, con el modo avión, con paseos sin estímulos y nada de esto, mejores ideas vamos a tener y eso nos va a dar mejor una mejor vida.